la religión en sí es tóxica tienes que arrodillarte por ejemplo yo sabía el niño, no, padre nuestro que estás en el cielo no, no, tienes que rezar padre nuestro sí, sí y que te duela la misa es tóxica la misa es tóxica porque no se deciden ponerse de pie, arrodillarse ponerse de pie, arrodillarse o pongámonos de pie o arrodillémonos pero no me tengan como pendejo, levántse, párese se levanten las rodillas los grupos de de whatsapp de los colegios, sí, verdad también son muy tóxicos totalmente, totalmente, yo tengo uno del colegio y uno de la universidad, ya no interactúo, ya ya no, ni saludo, ni digo feliz cumpleaños y además creo que se enojaron conmigo porque bueno, no les insulté pero estaban queriendo en pleno auge pandémico en pleno auge pandémico queriendo hacer la reunión de los ni sé cuántos años de graduados del colegio les dije, vean, no sean pendejos, además no festejen pendejadas y todos ustedes fueron una sarta de vagos ¿y qué te dijeron? nada, después de eso ya cada vez que mando así un link, un enlace de amigos verán este, es que ya ni me responden ¿sabes qué es chancho? ¿sabes qué es chancho? verás, una de las cosas más chanchas de esos grupos del colegio es cuando te ponen, feliz cumpleaños María Agustita, que tengas un hermoso día y empiezan los comentarios de abajo, feliz cumpleaños María Agusta María Agusta, que tengas un lindo día, María Agusta felicidades, felicidades María Agusta, te mando un abrazo, te quiero mucho María Agusta, un abrazo ¿pero qué pendejada es eso? es que siempre hay el pana tóxico que se la sabe todas, porque yo ni de acuerdo yo ni sé el cumpleaños de mis compañeros del colegio, no tengo ni idea, pero siempre hay el pana o la pana tóxica que sabe todo y es la primera en cagarla la primera en cagarla es la que pone feliz cumpleaños Cris sí, pero no se dan cuenta no se dan cuenta los cumpleaños que el 89% de los saludos que les mandaron son por compromiso sí, por supuesto y el 95% de los saludos de cumpleaños no tenían ni idea que era tu cumpleaños es más el 98 yo al estilo y te enteraste ese rato sí totalmente y qué pereza yo tengo un grupo de colegios bueno, tengo varios grupos de varios colegios pero uno en particular donde no sé por qué estoy ahí entonces un colegio donde no estuviste un grupo de WhatsApp de un colegio que no estuve ni desconozco a todos los integrantes de ese grupo estuve un año estuve un año estuve un año en ese colegio y no sé por qué el otro día en un chupe que no me invitaron yo no soy de ir a chupes que no me invitan pero era en mi casa en la casa de mi mami y era de mi cuñado entonces a las 9 de la noche ya creo que estaban bebiendo desde el mediodía ya estaban en baladazos vinieron dos amigas y mi hermana a sacarme para que vaya a la fiesta fui a la fiesta me quedé hasta las 2 de la mañana ya no me acuerdo de nada el caso es que ahí me topo con una compañera del colegio de ese curso de quinto curso solo fuimos compañeros de un año ya y yo ya pero entrado en tragos mucha súper amable y sociable yo pero ¿por qué no me ponen a mí en el grupo de whatsapp del colegio? y la man ya ya voy a mover los contactos para que te pongan y me terminan poniendo no sé no no tengo ni idea nunca he escrito una letra A nunca he escrito ni una letra A o sea yo pedí ese día de la emoción y yo te apuesto chiqui pero ya después de sobrio uno se arrepiente y loco oye y yo chiqui yo te apuesto yo te apuesto que de hecho el resto de gente del grupo debe decir exactamente lo mismo que tú ¿qué chuchas hace este maña en este grupo? sí sí fui un año compañero fue un año un año de ley deben de tener otro grupo donde no estás vos pero le da vergüenza de ley de ley de ley de ley de ese grupo deben tener deben tener de ley de ley de ley Gracias.